Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar al desarrollo de la cultura de la legalidad mediante conversaciones de té con expertos en algún tema jurídico. Así que, sé muy bienvenido, te invito a que compartas esta transmisión con tus seres queridos, mándalos en tus grupos de WhatsApp, en el Facebook, entre otros, y acompáñanos durante toda la transmisión porque abordaremos el tema de los contratos, que es un asunto que a todos nos beneficia saber y, pues, nada, bienvenido, quédate con nosotros. Pues bueno, como les dije, en esta tarde hablaremos sobre los contratos y me acompaña una persona muy especial, la licenciada Ana Luisa Cruz. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Un gusto tenerla acá con nosotros también. Y bueno, voy a dejar que usted se presente para que nuestros seguidores la puedan conocer un poquito más. Claro, con todo gusto. Muchas gracias, Uriel. Un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia, con todo tu auditorio. Mi nombre es Ana Luisa Cruz Ramos. Tiene muy poco que llegué aquí a la ciudad de Monterrey. Yo trabajaba para Grupo Carso en la Ciudad de México. Ahí me estuve dedicando al área de contratos. Tiene muy poquito también que soy bautizada en esta hermosa comunidad adventista. Bienvenida, por cierto. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz y muy bendecida de estar aquí. Muchísimas gracias. Qué bueno, licenciada. Qué bueno que pudimos coincidir y, pues, que nos va a participar, que va a participar con nosotros en esta charla, ¿no? Que son los contratos. Así es. Antes de comenzar el programa, estábamos platicando de lo cotidianos que son, pero de lo importante que es que nosotros tomamos la molestia de celebrarlos conforme a la ley, ¿no? Claro. Y me gustaría que nos contara, así en breves términos, para nuestro auditorio, qué son los contratos. Claro, claro. Con todo gusto, mi querido Uriel. Pues, bueno, de hecho, nosotros, todos nosotros, todas las personas en nuestro día a día, de hecho, a mí cuando yo recién llegué aquí a la ciudad de Montemorelos, perdón, llegué a Montemorelos, me tocó celebrar un contrato. Entonces, realmente es algo muy cotidiano en nuestra vida. Me tocó conocer a personas extraordinarias en el área de vida sana del Hospital La Carlota, a quienes, por cierto, les mando un saludo con todo mi cariño y con todo respeto. Y, pues, es una realidad. Los contratos están en nuestra vida en cada momento. De hecho, prácticamente ni nos damos cuenta. Nosotros pensamos que los contratos normalmente se celebran para las grandes empresas o los grandes corporativos y que son documentos muy importantes y que implican sumas de dinero considerables. Pero no, la realidad es que los contratos se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana. Vaya, y para empezar a hablar de los contratos es importante distinguir entre dos términos que normalmente se usan de manera indistinta y hasta se confunden, que son los convenios y los contratos. Entonces, vamos a definir qué es uno y qué es el otro. Entonces, de acuerdo con la ley, un convenio es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Un contrato es aquel mismo acuerdo de voluntades para crear y transferir derechos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo muy claro, vaya, para que quede un poco más claro para nuestra audiencia. Por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo, que son los animales. Todos los perros son animales, pero no todos los animales son perros. Podríamos decir entonces que todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Es decir, el término convenio es un término que implica o abarca una gama un poco más amplia de actos jurídicos. Y los contratos únicamente tienen la finalidad de crear y transferir obligaciones. Vamos a poner ejemplos para que nuestra audiencia nos vaya, para que esto sea más entendible. Por ejemplo, en el momento en que vamos a crear una obligación, una persona está en su domicilio y pues estamos en pleno verano y requiere de servicios de aire acondicionado en su casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a contratar, a cotizar a algún proveedor, a algún prestador de servicios de instalación de equipos de aire acondicionado. Entonces, si esa obligación no existía, vamos a crearla, vamos a iniciarla, vamos a hacer que nazca. Entonces, contratamos a esta persona, a este proveedor y ahí es donde nace la obligación. Nosotros estamos, perdón, nace la obligación de nosotros de pagar a esa persona prestadora del servicio y a su vez el prestador de servicios está obligado a instalarnos, a suministrarnos el equipo, a instalarlo, a darle mantenimiento. En fin, una serie de compromisos que previamente, ya sea por escrito o verbalmente, eso lo veremos ya más adelante, podemos pactar con esa persona. Ahí se está dando un inicio de una relación contractual, lo estamos creando. ¿En qué momento la estamos transfiriendo? Muy bien. Por ejemplo, una persona es titular, es propietaria de un bien inmueble. Entonces, por necesidades de la vida, pues requiere venderlo. Y de inicio, pues esa persona ya tenía obligaciones y derechos respecto a ese bien inmueble. Podemos hablar de una casa, un terreno, ¿no? Correcto, exacto. Una casa, un terreno, un departamento, en fin, un bien inmueble. Entonces, por necesidades de la vida, pues se requiere vender y vamos a transferir esa propiedad, a transferir los derechos y las obligaciones que se tienen respecto a ese bien inmueble a través de un contrato de compra-venta. ¿En qué momento los vamos a modificar? Vamos a poner el ejemplo de un arrendamiento. Estoy rentando un departamento y, pues bueno, vamos a ubicarnos en nuestra actual realidad. Ante la situación pandémica que azota a nuestro país y al mundo entero, pues vino una debacle económica, una serie de situaciones, de conflictos, de adversidades. Y pues ya no puedo ni pagar la misma cantidad de renta o ya no puedo mantener la misma vigencia. O en fin, se requiere cambiar una serie de situaciones. Lo que voy a hacer es hablar con mi arrendador, yo como arrendatario, o sea, yo como persona que paga una renta, negociar con él. Y ahora sí, vamos a firmar un convenio modificatorio. De esa manera estamos modificando las obligaciones y los derechos dentro del contenido del contrato. ¿Y en qué momento lo extinguimos? Bueno, ubiquémonos de nuevo en este escenario pandémico. Tristemente, perdimos nuestro trabajo. Ya no podemos pagar más la renta. No somos de este lugar. Por ejemplo, no somos de Montemorelos o no somos de México y tenemos que viajar a nuestro lugar de origen o tenemos que regresarnos o buscar otra oportunidad por otro lugar. De manera que necesitamos terminar con el contrato de arrendamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? A firmar con nuestro arrendador un convenio de terminación del contrato de arrendamiento. Es así como podemos distinguir esos escenarios de crear obligaciones a través de ese contrato de prestación de servicios de la persona que es experta en aires acondicionados. Vamos a transmitirlos a través de un contrato de compraventa. Digo, es un mero ejemplo. Vamos a modificarlos a través de un convenio modificatorio de un contrato de arrendamiento y bajo el mismo escenario, bajo el mismo ejemplo, un convenio de terminación de contrato. Es así como podemos distinguir esas consecuencias que tiene o los fines que tiene el hecho de celebrar un convenio o un contrato dentro del marco jurídico. Ahora, por otro lado, los contratos, ya específicamente hablando de ellos, que veíamos, perdón, que tienen la finalidad de crear y transferir derechos y obligaciones para que nazcan a la vida jurídica, es muy importante que cuenten con dos tipos de elementos. Los primeros son los elementos de existencia y los segundos son los elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia del contrato? Bueno, son dos. Es el consentimiento y el objeto. ¿Qué es el consentimiento? Vamos a decir, bueno, es el consentimiento, de acuerdo con la ley, es la manifestación de la voluntad. Digo, para que quede más claro, es mi intención, es mi deseo. Manifestado de dos formas principalmente, ¿no? De manera expresa o de manera tácita. ¿De qué manera es expresa? Bueno, en donde nosotros podemos evidenciarlo o constatarlo, ya sea de viva voz, vaya a través de nuestras palabras o por escrito. De esa manera se puede comprobar que estamos manifestando nuestro deseo, nuestro ánimo, nuestra intención de firmar un contrato. Y, por ejemplo, no sé, remitiéndonos a los mismos ejemplos de la prestación de servicios o del arrendamiento que comentábamos, vamos a firmar un documento. O yo le digo al prestador, oye, mira, necesito que me instales estos equipos o simplemente contratamos, por ejemplo, un servicio médico también. Normalmente no firmamos ningún documento, sino simplemente de viva voz solicitamos a un profesional de la salud que nos brinde un servicio en específico. De esa manera podemos tener ahí los claros ejemplos de cómo podemos manifestar nuestra voluntad de forma expresa, ya sea verbalmente o por escrito. ¿Y cómo lo hacemos de forma tácita? Esa de la forma tácita tal vez queda un poco imprecisa. Y el ejemplo más claro que podemos ver es en un contrato de arrendamiento. Digo, es que el contrato de arrendamiento es realmente muy común. Es algo que todos en algún momento hemos estado involucrados en algún arrendamiento, tanto como arrendadores, es decir, somos propietarios o poseedores de un bien inmueble y lo ofrecemos en renta. O como arrendatarios, vaya, tenemos la necesidad de buscar un domicilio o un local comercial y necesitamos buscar un espacio adecuado para vivir o para comercializar nuestros productos, ¿no? Y pagamos una renta. Bueno, pues en un contrato de arrendamiento de casa habitación, vamos a poner ese caso hipotético. En un arrendamiento de casa habitación, que normalmente es por un año la vigencia, pues bueno, se da por terminado el contrato porque terminó por el paso natural del tiempo la vigencia del mismo. O sea, se concluyó. Estaba por un año y se cumplió ese año. Y se cumplió ese año, correcto. Pero bueno, llega el momento en donde, suponiendo ahorita estamos en el mes ya de octubre y por ejemplo ya primero de octubre ya se acababa. Pero yo me sigo comportando de la misma manera con mis obligaciones y derechos que tenía durante la vigencia del contrato y mi arrendador también. Yo sigo pagando mi renta, sigo pagando mis servicios y mi arrendador sigue recibiendo la renta y permitiéndome el uso del bien inmueble. Es decir, cumplimos ambas partes con nuestras obligaciones sin mediar convenio alguno ni palabra alguna, sino tácitamente por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, estamos reflejando nuestra voluntad. Es así como de manera más clara podemos observar esa manifestación de la voluntad en el aspecto del consentimiento. Y el otro elemento de existencia que es imprescindible para que un contrato nazca la vida jurídica es el objeto. ¿Qué es el objeto? Bueno, pues el objeto es aquel bien mueble o inmueble o aquel hecho al que se obligan las partes, vaya a entregar o hacer o no hacer en su caso. Para que un objeto pueda ser, puede estar encuadrado dentro de un marco jurídico, dentro de un contrato, se requieren algunos elementos específicos. El primero es que exista en la naturaleza, vaya, o sea, y el segundo es que sea determinado y determinable. Y también algo muy importante es que exista dentro del comercio. Por ejemplo, algo que existe en la naturaleza, pues son el sol, la luna y las estrellas, por ejemplo. Y si es determinado y determinable, vaya, podemos, los expertos en el tema nos podrán decir cuántas estrellas o cuántos astros existen. Exactamente, son determinados y determinables. Pero, o sorpresa, no están dentro del comercio. Aunque se escuche un poco romántico este tema de que mucha gente, claro, que le baja la luna y las estrellas a muchas otras personas, pero definitivamente no son susceptibles de encuadrarse dentro de un marco jurídico en un contrato, porque no están dentro del comercio. Otros requisitos indispensables para el objeto es que este sea lícito y que sea posible, vaya. No podemos, hay una máxima jurídica que también indica que nadie está obligado a lo imposible. O sea, vaya, yo no le puedo exigir a alguien a través de un contrato algo, no sé, que supere sus posibilidades económicas o sus fuerzas físicas incluso, ¿no? Digo, como eso podemos enunciar un montón de ejemplos, pero vaya, o sea, no podemos encuadrar dentro de un contrato algo totalmente sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco ilegal. O sea, tendríamos que encuadrarlo dentro del comercio, por ejemplo, algo claramente comerciable, pero ilícito. Son las drogas. Por supuesto que hay un comercio multimillonario en ese aspecto, pero por supuesto que es ilícito. Entonces no podríamos celebrar un contrato de compra-venta de drogas, ¿no? Sería totalmente ilegal. Y bueno, eso con respecto a los elementos de existencia de un contrato. Ahora, falta... Entonces, si tenemos el consentimiento y tenemos un objeto con las características que usted mencionó, tenemos un contrato existente. Tenemos un contrato existente, correcto. Así es. Pero hay elementos adicionales que es importantísimo que conozcamos para efectos de que el contrato se revista de total validez. Y estos son los elementos de validez, valga la redundancia. Son cuatro elementos muy importantes. El primero es la capacidad. El segundo es la forma. El tercero, la licitud. Y el cuarto es la ausencia de vicios del consentimiento. Entonces, ¿a qué se refiere la capacidad? Vaya, pues la capacidad son todas aquellas facultades que la ley nos otorga para poder celebrar un contrato. Existen dos tipos de capacidades de acuerdo con nuestro sistema jurídico. Es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que tenemos desde nuestro nacimiento. Incluso previo a nuestro nacimiento ya podemos ser susceptibles de ser titulares de derechos. Vaya, una persona puede heredar a su hijo no nacido o a su nieto no nacido, nieta, en fin, cierta cantidad de su herencia. Digo, esto obviamente con la condicionante de que el bebé nazca, por supuesto, y la capacidad de ejercicio es aquella que adquirimos con la mayoría de edad. También hay una salvedad que es la emancipación. ¿A qué se refiere ese tema específicamente? Bueno, al hecho de que la ley permite que los menores de edad, digo, habrá que revisar la legislación de cada una de las entidades federativas o de, en su caso, los territorios en donde vivan o residan las personas que nos están amablemente sintonizando en este momento para checar a partir de qué momento la ley permite que esos menores de edad celebren matrimonio. Normalmente son los 16 años. Entonces, a los 16 años, estos menores deciden casarse con la autorización de sus padres. De esa manera quedan emancipados y de esta manera adquieren la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio es aquella indispensable, entonces, para poder celebrar un contrato. Vamos, entonces, a continuar con el tema de la forma. ¿Qué es la forma? Para muchos contratos, el momento de perfeccionarse es con el mero consentimiento, pero hay muchos otros que la propia ley determina y señala que se requieren de elementos muy específicos, de formalidades específicas. Vamos a poner el ejemplo del contrato de compra-venta. Para poder celebrar un contrato de compra-venta es necesario que la forma sea por escrito. Es necesario que sea celebrado ante un fedatario público. Y es necesario que también atienda el principio de oponibilidad. ¿Qué significa esto? Que se inscriba ante una dependencia pública, que en este caso sería el registro público de la propiedad, para efectos de que se revista de total legalidad. Y, además, que se firme ante testigos. Eso es la formalidad, es la forma que indica la ley. Pero, de principio, todos los contratos se perfeccionan a través del mero consentimiento. Continuamos, entonces, con el siguiente elemento, que es la licitud. Y, vaya, ya lo hablábamos anteriormente, es todos aquellos requisitos que la ley ya determina previamente para que un objeto y el propio acto sea totalmente válido, sea de acuerdo con un escenario legal, vaya. Y, por último, está la ausencia de vicios. ¿Cuáles son estos vicios? Que normalmente, bueno, esa palabra queda tal vez un poco ambigua, es muy usada en muchos contextos. Los famosos vicios del consentimiento. Los famosos vicios del consentimiento. Y sí, y sí son vicios, realmente, hasta son vicios, no solo del consentimiento, sino del comportamiento humano. Realmente, como lo comenta en muchas ocasiones, uno de los grandes dirigentes de esta hermosa comunidad nuestra, que es el pastor Alejandro Bullón, dice, pues, queridos, en este mundo de miseria, pues, estamos llenos de situaciones que nos causan dolor. Y sí, en muchas ocasiones, este tipo de relaciones contractuales, pues, sí, están totalmente cubiertas de una serie de engaños y de triquiñuelas. Claro. Estos vicios del consentimiento son el dolo, la mala fe, el error y la violencia. Bueno, ¿a qué se refiere el dolo? El dolo son todas aquellas situaciones de engaño, de artimañas, de artilugios, para hacer caer a tu contraparte en el contrato en un error. Bueno, en un error de hecho o de derecho. ¿Cuál sería ese error de hecho? Bueno, el haber contratado alguna situación, algún objeto. Por ejemplo, yo quise contratar, no sé, un auto de determinado, con determinado kilometraje, y a la mera hora hubo algo ahí en, algo oculto, o sea, en fin, gente que sabe de autos. Yo recuerdo de hecho una película muy curiosa que se llama Matilda, en donde el papá de Matilda vendía autos, pero los vendía de manera turbia, vaya. O sea, él modificaba a través de una maquinita el kilometraje y hacía de todo. O sea, vendía un auto con una serie de desperfectos y los vendía como si fueran buenos. Bueno, entonces estoy actuando con todo dolo. Con dolo. Y también relacionado con la mala fe, que es otro vicio del consentimiento. Esta mala fe se refiere al hecho de que yo, conociendo previamente de todas las situaciones o desperfectos que tenía el bien objeto del contrato, o el acto o el hecho, el hecho, perdón, objeto del contrato, no lo dije, no lo informé y no lo comuniqué con oportunidad. La omisión de la información. La omisión de la información, correcto. Y de la misma manera hago caer a mi contraparte en un error. Incluso también podría ser un error de derecho. Es decir, estar celebrando un acto jurídico diferente al que yo pensaba que en un inicio iba a celebrar. Ok. Y por último tenemos la violencia. Que bueno, este sería un escenario pues muy, muy dramático, muy tormentoso, muy nefasto, la verdad, porque conocemos ya que la violencia es toda aquella fuerza exterior, ya sea de varias índoles, fuerza física, emocional, psicológica, mental, patrimonial, económica. O sea, hay una serie, hay una gama muy amplia de violencia que puede ser ejercida por un tercero a una persona para efectos de obligarla a firmar un contrato. Ok. Podríamos hablar, por ejemplo, no sé, tristemente, como lo comenta el pastor Bullón, el pastor Alejandro Bullón de los ancianos, por ejemplo, hay muchos ancianos que son, digo, sin ahondar en el tema, vaya, ni poder ejemplos específicos, pero sí es muy lamentable el hecho de que muchos ancianos sean obligados por sus propios hijos a firmar contratos o los menores de edad, perdón, los incapaces, por ejemplo, ¿no? O sí, claro, también los menores de edad en el supuesto en que sus padres son los que tienen toda la potestad sobre ellos, la patria potestad. Entonces, ellos son los que en muchas ocasiones generan una serie de artimañas y de engaños para, pues, aprovecharse de esas situaciones. O sea, ejercen violencia ante una persona que, por su evidente estado de pobreza... Son vulnerables. Son vulnerables, exactamente. Excelente, licenciada. Hasta ahora hemos tenido un repaso. Yo creo que les podemos convalidar la unidad 1 de contratos a cualquier estudiante que nos esté viendo. Muy bien. Porque hemos hablado del convenio, del contrato, de los elementos de existencia y validez. Nos ha explicado de una manera muy práctica las diferencias y características de, sobre todo, de la voluntad, ¿no? Que esta voluntad manifiesta, esté libre de todo vicio. Correcto. De todos los vicios que usted nos ha contado. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Regresando, vamos a seguir hablando de este tema de los contratos. Así que les invito a que, si tienen alguna pregunta de lo que han escuchado hasta ahora, o tienen algún caso que nos quieran contar para poderlos aconsejar, nos lo comparten en los comentarios. Y de igual manera que sigan compartiendo esta transmisión, porque, pues, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a este programa de T&Talk Legal. Me acompaña la licenciada Ana. Y estamos hablando sobre los contratos. Así que, te sigo invitando a que, pues, nos dejes alguna pregunta o comentario que tengas sobre la información que hemos presentado hasta ahora. Y quiero aprovechar la ocasión para enviar saludos. Licenciada, nos están viendo por ahí. Anaí Suárez. Anaí Suárez es mi hermana, siempre bebé. Ah, muy bien. Saludos, Anaí. Gracias por vernos. Ánimo. Diana Torres, Miriam González, Ana Hernández, Marvin Muñiz, Manuel Mesa y Rocio González. Un afectuoso saludo. Un saludo. A la distancia. Y gracias por sintonizarnos. Compártanos ahí en sus grupos de WhatsApp. Y, pues, hemos estado hablando, licenciada, bien a gusto, sobre los contratos y la cotidianeidad que esta figura legal tiene y el impacto que tiene en nuestra vida. Y lo importante que es, pues, celebrarlos y celebrarlos bien, ¿no? Claro. Y cuando uno se remite, por ejemplo, cuando usted estaba hablando ahorita sobre la obligación, yo me acuerdo de las clases de Derecho Romano en donde uno nos explicaba figuras como la emancipación, que era para los esclavos, o el asunto de la definición de la obligación, que tenía su origen en un lazo, ¿no?, que vinculaba a una persona con otra. Y es precisamente lo que hacen estos documentos, generar derechos y obligaciones. Entonces, ¿podríamos encontrar algún caso, ya sea en la doctrina clásica o incluso en la Biblia, sobre los contratos? Claro, con todo gusto. Me encantaría hacer referencia a un caso apasionante. La verdad, incluso parte de esa historia fue proyectada en Broadway, que es la historia de José, el hijo de Jacob. Pero vamos a irnos un poquito más atrás, cuando Jacob apenas estaba, era un chico soltero, vaya, estaba en búsqueda de esa chica que Dios tenía para él. Y se da una situación muy particular aquí de un ejemplo de contratos, en donde, bueno, remontémonos entonces a nuestro texto bíblico en Génesis del 25 al 30. ¿Qué? Y ahí podemos encontrar la historia de Abraham, de Isaac, sobre todo de su hijo Isaac cuando ya es muy anciano. Su hijo Isaac queda ciego, es un hombre ya de avanzada edad. Y pues finalmente Jacob, en algún momento dado, hizo alguna trampilla por ahí a su hermano Esaú y le dio un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Y bueno, y posteriormente, aconsejado por su madre, Rebeca, le dice, oye, pues ve con tu papá para que él te bendiga y ponte una prenda de vestir que se asemeje como al vello corporal de tu hermano para que él piense que, para que tu padre piense que eres él. Y pues así lo hace. De esa manera, pues Isaac bendice a Jacob. Básicamente se cumple esa profecía de que el menor iba a ser el líder del mayor, o sea, y el mayor iba a servir al menor. Y pues cuando se entereza, oye, pues por supuesto que pega de gritos y quién no, o sea, ubiquémonos en nuestra realidad, por supuesto que sí. Esa es la clásica rivalidad de hermanos, por supuesto. Sale corriendo entonces Jacob a sugerencia de su madre y le dice, bueno, pues vete con tus familiares o mis familiares, vete con mi hermano y allá puedes encontrar cobijo. Bueno, pues hace caso Jacob, efectivamente llega con un familiar que es hermano de su madre, de Rebeca, que se llama Labán. Al momento de que llega a su casa, efectivamente ve a una de las hijas de Labán y pues queda fascinado con ella, queda enamorado. Y bueno, me imagino, digo, vamos a suponer, digo, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que imaginar y tal vez no están tal cual de forma textual en nuestro texto bíblico. Pero bueno, suponiendo que llegó Jacob y pues fue, creo que eso sí, perdón, que me corrijan para quien sea experto en el texto bíblico. Digo, yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por recordarlo. Lo besa y lo recibe con todo cariño, con todas las atenciones, pues como normalmente se recibe un familiar, hijo de tu hermana. Y bueno, ahí podemos suponer que entonces Jacob ejecutaba ciertas actividades a favor de Labán en su casa. No sin ser su empleado, vaya. Por eso es que aquí podemos encuadrarlo como un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿De qué manera? Bueno, llega un momento en donde Labán le dice, oye, no veo correcto de que tú siendo mi familiar, pues estés aquí, me apoyes en cosas y yo no te dé una contraprestación. Pues, ¿qué te parece si por tus actividades te doy una contraprestación? ¿Cuál te gustaría? Y a él se le ocurre, pues, se me antojaría que fuera casarme con tu hija. Entonces, bueno. Ahí no más. Ahí no más. Bajita la mano, ¿no? Entonces, él finalmente queda de acuerdo. Ahí es en donde podemos ver específicamente el acuerdo de voluntades. Lo que ya habíamos hablado anteriormente, el consentimiento. Ahí hubo total consentimiento, tanto de Jacob como de Labán. ¿Qué te parece si te doy una contraprestación? Si vas a estar aquí en mi casa, vas a ejecutar una serie de actividades, una serie de labores, a cambio de que yo te dé a mi hija en matrimonio. Perfecto. O sea, podríamos decir ahí que estaba el consentimiento presente y estaba también el objeto. El objeto, pues, era el vínculo matrimonial. Y si lo queremos ver así también, pues, era básicamente una persona, ¿no? Que, digo, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, por supuesto, ¿no? Digo, a pesar de que tristemente eso sucede también en nuestra actualidad, en nuestro mundo real, pero, pues, antes era totalmente común, totalmente viable, lícito. Ahí está la licitud que decimos respecto a los contratos. Y, bueno, pues, pactan de esa manera. ¿Y cuánto tiempo voy a prestarte esos servicios? Pues, siete años. Pasan esos siete años, pero ahí es donde surgen los vicios del consentimiento de los que hablábamos en nuestro bloque anterior. Llega el momento en donde, pues, ya felizmente se cumplen los siete años. Jacob espera desposar a Raquel, que era la hija menor, casualmente. Había una hija mayor llamada Lea. Y, pues, como normalmente sucedía en nuestro México antiguo, ¿no? También la hija menor jamás podía casarse antes que la hija mayor. Entonces, pues, bueno, ahí que hizo Labán incurrió en dolo. Armó todo, todo para, o sea, toda una serie de engaños para hacer caer a Jacob en un error. No llevó a su hija Raquel, sino a su hija Lea, obviamente. Como también sucede incluso en nuestra actualidad, se le cubre el rostro a la novia. Se le cubre, pues, vaya con un vestido en específico. De manera que tú no puedes saber ni con quién te estás casando, ¿no? Pero, bueno, ahí fue un engaño de Labán. Incurrió en dolo. Incurrió en mala fe porque él ya sabía que era Lea la que se estaba casando. Y no Raquel, y no se lo informó. Lo omitió. Omitió esa información a Jacob. ¿Qué pasó después? Bueno, aunque no hubo violencia, efectivamente. Pero sí hubo un total dolo, mala fe. Y ahí incurrió totalmente en un error. En un error de hecho. No de derecho porque efectivamente se celebró el matrimonio. Se celebró el acto jurídico que se esperaba. Pero con la persona que no se esperaba. Entonces, bueno, pues, ahí incurrió. Ahí podemos ver reflejado en esa historia bíblica. Como a través de un contrato de prestación de servicios. Y en donde la contraprestación por parte de Labán era el casamiento con su hija Raquel. Pues no fue así. Le dio, como comúnmente decimos aquí en México, gato por liebre. No le dio a la que era, sino a la que no era. Entonces, de esa manera, pues, estaba viciado ese contrato. Pero, ¿qué pasa? Ubiquémonos entonces en el contexto bíblico. En donde, pues, toda la descendencia de Abrán era una descendencia elegida por Dios. Era sumamente amada por Dios. De manera de que el carácter de Jacob, a pesar de que el texto bíblico indica que era un hombre, pues, tramposo. De hecho, creo que eso significa su nombre. Sí. Pues, también tenía un espíritu similar a Cristo, de mansedumbre, de humildad. Y no reaccionó violentamente, sino que, bueno, accedió de acuerdo con la ley, ubicándonos en nuestro escenario jurídico actual, ratificó el contrato. O sea, él dijo, bueno, pues ya me dieron a la mayor. Pues, ni modo, pero yo quiero a la menor. De hecho, dicho sea de paso, yo creo que, como bien lo dice, vuelvo al punto de uno de nuestros líderes, el pastor Alejandro Bullón. Pues, el varón siempre tiene otro tipo de necesidades y de inquietudes y de impulsos. Y yo creo que el sueño dorado de muchos hombres es tener muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que... Que para variar, la costumbre lo permitía en ese entonces, ¿no? Era la costumbre, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, tengo a la mayor y, pues, ahorita, ¿qué necesitas para que yo pueda acceder a un matrimonio con la menor? Ahí hubo una modificación del contrato. ¿Cómo se dio la modificación? A través de una negociación y de un convenio modificatorio. Es lo que hablábamos en un principio. En un principio se crearon obligaciones, que fue la prestación de servicios profesionales, a través de obligaciones recíprocas. Ahí podremos hablar que fue un contrato bilateral, específicamente hablando de la clasificación de los contratos en bilaterales o unilaterales. Aquí fue un contrato bilateral, pero resulta que el avance cumplió, pero no de la forma en que se esperaba. Incurrió en todos los vicios del consentimiento, salvo la violencia. Entonces, hubo una modificación del contrato. ¿Qué necesitas entonces para que yo pueda acceder a matrimonio con Raquel? Pues bueno, que me prestes tus servicios siete años adicionales a los que ya prestas. Y él dijo, bueno, yo creo que me gusta tanto, la amo tanto, estoy tan encantado con ella, que adelante. Y pues de esa manera podemos ver reflejado ahí esos escenarios, esos elementos contractuales muy específicamente. En una historia bastante interesante. Una excelente aplicación a un caso bíblico. A un caso bíblico, por supuesto. Hasta para eso nos sirve la Biblia, para aprender derecho. La Biblia es totalmente, es el manual de la vida. Claro que sí. Y bueno, licenciada, me gustaría que para avanzar un poco y de pronto ir aterrizando ya estos términos en la práctica, me gustaría que nos hablaras sobre qué elementos conforman un contrato. En la cuestión de la redacción, ya vimos que usualmente son documentos escritos, pero para que nuestros seguidores puedan tener una idea clara, al momento de redactar, ¿cuáles serían los elementos o qué consejos les podemos aportar para que hagan un contrato bien hecho? Claro, con todo gusto, Uriel. Bueno, la máxima voluntad de las partes es la ley en el contrato. Nuestra vida en el día a día, nuestra vida civil, nuestra vida moral, nuestra vida religiosa, para quien lleve una vida bajo ese alineamiento, pues está regulado por una serie de normas, de leyes. De manera que en un contrato, la ley que va a imperar es la voluntad de las partes. En ese sentido, no hay específicamente cláusulas ya predeterminadas o definidas, sino que en el contenido clausular de un contrato podemos depositar nuestra total voluntad. Esto es una negociación entre las partes y esa negociación es la que tiene que estar plasmada en el contrato, siempre y cuando sea lo más claro posible, sea totalmente ajena a cualquier duda, que no sea ambigua y que sea lo más precisa y entendible posible. También todo ese contenido clausular tiene que estar enmarcado dentro de la voluntad de las partes, como lo comentaba, sin que esto afecte ni al orden público ni a las buenas costumbres. Por ejemplo, en una cláusula yo no puedo poner que me vas a pagar con favores sexuales, por ejemplo. Eso está totalmente fuera de contexto y fuera de total legalidad. Quisiera tomar un ejemplo nuevamente de un escenario bíblico, también de la vida de Jacob, en donde efectivamente incluso el texto bíblico indica que fue un alquiler. Cuando el hijo mayor de Lea va al campo y recolecta unas frutas que se le antojan a Raquel al volver ya a la casa, le dice a Raquel, oye, pues invítame de tus frutas. Lea se molesta y le dice, oye, no te bastó con quitarme al marido, ahora quieres quitarme las frutas. Bueno, pues, ¿qué te parece si te alquilo a mi esposo? Te lo dejo por una noche y me das las frutas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez se escucha un poco raro para nuestra actualidad, pero así funcionaba en aquel entonces, ¿no? Era un alquiler de favores sexuales, pero en este momento, en esta actualidad, no podríamos establecer o disponer algo así en un contrato, ¿no? Por lo que un contrato no puede jamás atentar contra las buenas costumbres ni contra el orden público. Entonces, no hay cláusulas definidas. Podemos depositar toda nuestra voluntad. Si hay alguna, si hay como documentos ya preestablecidos, ya formatos, ya los famosos machotes que les llamamos, en donde ya podemos ver una estructura, vaya, como un esqueleto del contrato, ¿no? En donde normalmente podemos observar lo siguiente. Un proemio o un preámbulo en el que podemos señalar el nombre o el título del contrato, que es lo que estamos queriendo celebrar, perdón. Por ejemplo, contrato de arrendamiento, contrato de prestación de servicios profesionales. Indicamos el nombre completo de las partes, indicamos, por ejemplo, que, bueno, vaya, una frase muy común que se someten de acuerdo con las siguientes cláusulas o de conformidad o manifiestan las siguientes declaraciones. Esa sería dentro del esqueleto del contrato el proemio y el siguiente las declaraciones. En las declaraciones vamos a indicar, pues, los generales de los contratantes, su nombre completo, algún dato de alguna identificación oficial, que están actuando por su propio derecho o incluso que están actuando en nombre de alguien. Eso sería a través de una representación. Y la representación puede darse a través de un poder, de un simple poder. Muchas veces lo venden hasta en las papelerías, vaya. Y si no, a través de un poder notarial. Un poder que, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede ser para actos de administración o para actos de dominio, que sería materia de otra conversación, de otra emisión. En términos generales, sería cuando alguien lo hace a nombre de otro, ¿verdad? A nombre de otro, correcto, sí. O sea, por ejemplo, yo me encuentro fuera de México y yo necesito celebrar un contrato de rendamiento aquí de una casa que está aquí efectivamente en México. Yo acudo con un fedatario público y otorgo un poder para actos de administración a mi hermana, a mi papá, algún familiar, algún vecino, algún amigo, a quien sea de tu entera confianza. Porque ese poder le va a dar facultades a la persona que lo tiene, que lo ostenta, para poder ejecutar ciertos actos en representación de alguien más, como si fuera ese alguien más, vaya, o sea, de acuerdo con sus mejores intereses. Bueno, se indican ese tipo de situaciones en el apartado de declaraciones y posteriormente podemos ver ya el contenido clausular. ¿Qué vamos a poder observar en el contenido clausular? Bueno, pues el objeto del contrato, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a vender? ¿O a rentar? ¿O a prestar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O no hacer? ¿O a entregar? La vigencia del contrato, ¿por cuánto tiempo vamos a estar obligados? Vamos a indicar la contraprestación, por supuesto, vayan los contratos bilaterales, es decir, volvemos al tema del arrendamiento, vamos a indicar cuál es el monto de la renta, en qué momento yo debo de pagar la renta y por cuánto tiempo, cuándo inicia el contrato, cuándo termine el contrato, que es precisamente la vigencia de la que comentaba. Y dentro del contenido clausular es muy importante también indicar dos elementos de gran interés. El primero es la pena convencional. ¿Esto a qué se refiere? Bueno. Licenciada, ¿qué le parece? Si para darnos un poquito de tiempo para ir procesando la información, hacemos un pequeño corte, ¿no? Estamos hablando del contenido clausular del contrato y hemos visto que prácticamente se refiere a especificar la forma en que se va a llevar a cabo esa obligación, ¿verdad? Correcto. Que se ha contraído. Así que, si tienes preguntas, déjanos tus comentarios, porque ya regresamos aquí con la licenciada Ana Luisa hablando de contratos en Tiantalk. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta transmisión de Tiantalk Legal con la licenciada Ana hablando sobre contratos. Y nos estábamos refiriendo, licenciada, antes del corte al contenido clausular de los contratos, ¿no? Lo importante que es poner la descripción del objeto, la parte del proemio al inicio, las declaraciones donde hablamos de la identidad de las partes. Claro. Y luego especificamos todos los, digamos, términos y condiciones de la realización de los actos en los que trata el contrato, ¿no? Correcto. Nos estaba por referir a estas cláusulas que son esenciales o que son muy importantes dentro de la redacción del contrato. Así que, pues, síganos platicando de eso. Así es. Muchísimas gracias, mi querido Uriel. Sí, pues, retomando el tema del contenido clausular, estábamos abordando el aspecto de la pena, vaya. Ya es un escenario, obviamente, que no quisiéramos que ocurriera. Vaya, retomamos la máxima de los contratos, que es la voluntad de las partes y la buena fe, definitivamente, ¿no? Bueno, remitimos de nuevo a nuestro líder adventista, el Pastor Boyón, pues, este mundo de miseria está lleno de trampas, está lleno de personas que pueden engañarnos. Entonces, es mejor indicar previamente una pena antes de poder, antes de tener que necesitar recurrir a los organismos jurisdiccionales. Claro, incluso con fines de prevención, ¿no? Correcto, correcto. Correcto, una pena, de hecho, podría pactarse, bueno, se sugiere que la pena, obviamente, al ser definida como una sanción ante el incumplimiento de cualquiera de las partes, tiene que ser algo, lo voy a decir así, algo que duela. Vaya, no podemos imponer una pena muy bajita, una pena muy suave. Ubiquémonos en un escenario de la vida real. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, oye, si llegas tarde a la casa, te quedas sin postre. No, pues, yo creo que va a decir, ay, pues, llego a la hora que quiera, ¿no? No es tan relevante. No es tan relevante, pero si le digo, te voy a quitar el celular y te quedas sin salir, o sea, le impongo una pena ante su incumplimiento que realmente le duela, en ese mismo sentido, ella va a evitar incumplir. Entonces, el motivo de poner una pena no es precisamente hacerle daño a los demás, atendamos de nuevo al punto de la buena fe, al aspecto de la buena fe, sino que es evitar que la otra persona incurra en un incumplimiento. ¿Y cómo va a incurrir en un incumplimiento? Pues, teniendo previamente el conocimiento de que si incurre en el mismo, las consecuencias son terribles o pueden ser lamentables. Entonces, de cualquier forma, la pena, de acuerdo con la ley, no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la suerte principal. Es decir, si a mí me debía, en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, la renta era de 100 pesos, yo no puedo decir que si me incumples me vas a pagar 10 mil pesos. O sea, no puede ser de esa manera, ni puede tampoco haber una duplicidad de pena. Entonces, esa es la intención de la pena convencional en un contrato de arrendamiento. No es hacerle daño al otro, sino es evitar que incurra en un incumplimiento. Y es mejor señalarlo previamente, porque de otra manera tendríamos que acudir a los tribunales jurisdiccionales, a las instancias jurisdiccionales, para tratar de resolver esto. Por supuesto que la ley ya contempla ese escenario, pero tendrían que calcularse daños directos, indirectos y perjuicios. Y ahí es en donde yo quisiera hablar un poco también de este aspecto de los daños indirectos y perjuicios. Es de suma importancia que cuando nosotros celebremos un contrato, incluso por el propio sentido de equidad, podamos celebrar o indicar en un contrato la renuncia bilateral del pago de daños indirectos y perjuicios. ¿Esto por qué se puede hacer así? Bueno, como lo comentábamos en un principio, los contratos atienden a la máxima voluntad de las partes y en un contrato se pueden indicar básicamente la voluntad de las partes siempre y cuando, como lo comentábamos, no perjudique o no atente contra el orden público y las buenas costumbres. De manera que estos, al ser intereses privados, pues son renunciables. ¿Y por qué sugiero que se... o se sugiere, perdón, que se renuncien al pago bilateral? Vaya, para que no haya una desigualdad de daños indirectos y perjuicios. Porque todos estos conceptos, al ser definidos por la ley como todas aquellas ganancias lícitas que pude haber obtenido a través del tiempo y que no se pudieron obtener, dado el incumplimiento de mi contraparte, pues pueden acceder a cantidades exorbitantes, a cantidades de verdad, básicamente impagables, vaya, no, ridículas realmente, no, insultantes las cantidades que pueden ascender los daños indirectos y perjuicios. Entre ellos, por supuesto, el daño moral. Entonces, es lo más conveniente indicar, además de la pena convencional, indicar la renuncia bilateral de daños indirectos y perjuicios. Cabe mencionar, por supuesto, que los daños directos no pueden ser renunciados. Y para evitar resolver esto también ante tribunales jurisdiccionales, porque vaya, estamos en el entendido de que constitucionalmente la ley es gratuita, pero finalmente tendremos que acudir con algún abogado y con alguna persona experta en el tema. Y eso es lo que nos va a generar gastos y honorarios. Entonces, para evitar esto, yo sugiero también que se indique el pacto comisorio dentro del contenido clausular del contrato. ¿A qué se refiere esto? Bueno, de que en el supuesto de que cualquiera de las partes incumpla con sus obligaciones, la parte que sí cumplió, la parte que efectivamente cumplió con todo el contenido clausular del contrato, se encuentre facultada para rescindir el contrato en un momento en específico, previa notificación a la contraparte, sin necesidad de que medie la intervención de tribunales jurisdiccionales. Entonces, es muy importante que se contenga el pacto comisorio, la pena convencional, la renuncia de daños indirectos y perjuicios. Y algo también muy importante que me gustaría recalcar, sobre todo que es parte de nuestro escenario real ante esta situación pandémica que se vive en el mundo, es el aspecto del caso fortuito y fuerza mayor. ¿A qué se refiere el caso fortuito y fuerza mayor? Bueno, de acuerdo con la doctrina, incluso con las tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son todos aquellos eventos propios de la naturaleza o propios incluso del hombre o incluso de la autoridad. O sea, son tres elementos que pueden encuadrarse en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitan a las partes a cumplir con sus obligaciones. Es decir, llegó un huracán, llegó un terremoto, vaya hasta, ubiquémonos tal vez en algún episodio ya del profeta Daniel, ¿no? En una situación apocalíptica, bueno, pues aquí hubo un temblor, se acabó en alguna ciudad, hubo una destrucción masiva, no sé, alguna situación, una inundación, eso sería un acto natural. O, por ejemplo, o del hombre. Recordemos en nuestra historia en México, en la decena trágica en 1913, que fue en el mes de febrero, en donde hubo un estado de sitio. O sea, realmente había un movimiento armado muy importante, el movimiento revolucionario, recordemos. Y, pues, hubo un estado de sitio declarado por la autoridad. Aquí se puede ver reflejado como también a través de actos del hombre, que fue, pues, guerras, fue movimientos armados o fueron huelgas, fueron una serie de movimientos sociales. La autoridad se vio obligada a declarar un estado de sitio en el país, dado esa revuelta que generó el movimiento revolucionario, ¿no? En donde los revolucionarios podían entrar a tu domicilio, a tu comercio y decir, ahora este es nuestro, tú te estás obligando ahora a servirnos. Por la causa. Y por la causa, correcto. Entonces, licenciada, entiendo que estos asuntos del caso fortuito o fuerza mayor refieren a situaciones que están fuera de la voluntad de la persona, que de alguna manera le impiden cumplir con sus obligaciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en este escenario es en donde nos encontramos también, en un caso fortuito o fuerza mayor, un virus letal, por supuesto, el llamado COVID-19 o coronavirus, pues, un virus que incluso es tan fácil de adquirir que con la simple proximidad se puede uno contagiar y a los pocos días, dependiendo de nuestras condiciones de salud o de diversos factores, podemos perder la vida, ¿no? Entonces, muchas personas quieren alegar esta situación, dado de que es nueva, vaya. O sea, recordemos hace ya muchos años el escenario del cólera o de la gripe española. O sea, hubo ya anteriormente otros escenarios en donde efectivamente el cumplimiento de las obligaciones resultaba imposible. Pero ubiquémonos en nuestra actualidad. Ahorita ya contamos con una serie de elementos, de herramientas, de mecanismos, de diversa índole para poder cumplir con nuestras obligaciones. Incluso en nuestro día a día, muchas de las personas tuvieron que adquirir sus bienes y servicios a través de medios electrónicos. O sea, ya precisamente como el coronavirus se contagia a través de la proximidad, pues, evitamos la proximidad a través de lo que nos comentaba desde un principio la autoridad en México, nuestras autoridades competentes, nuestro subsecretario, el doctor Gattel, de evitar el contacto y mantener la sana distancia. Entonces... Que valga el comentario, por eso estamos de lejitos acá, ¿no? Correcto, exactamente, así es. Guardamos la sana distancia aquí también, haciendo caso a las indicaciones de nuestras autoridades en la materia. Y finalmente, quiero poner, por ejemplo, un escenario que le sucedió a unos familiares en donde sus arrendatarios, ellos son propietarios de un bien inmueble, ellos son como arrendadores, y sus arrendatarios querían alegar la pandemia por coronavirus como caso fortuito de fuerza mayor para eximirse del cumplimiento del pago de la renta. Entonces, un escenario totalmente inaceptable, podríamos hasta decirlo ridículo, porque para pagar la renta es simplemente ingresar a un portal electrónico o acudir a algún... Incluso muchos bancos estuvieron también abiertos en determinados horarios. O sea, vaya, la autoridad y toda la sociedad en general tomó las medidas necesarias para evitar que esto quedara como un estado de sitio realmente, ¿no? Hay que visualizar también otros países que muchos de sus dirigentes pues tomaron actitudes casi casi dictatoriales y surgió el pequeño dictador que había en ellos y quisieron pues terminar hasta penas realmente muy fuertes en contra de las personas que estaban transitando libremente, ¿no? Que es lo que sucede cuando hay un estado de sitio, o sea, no se puede transitar, ahí se queda suspendida una de las garantías individuales contenidas en la Constitución. Pero en este caso, tener acceso a un portal bancario o a un medio electrónico para poder pagar la renta pues es algo que se puede hacer con pandemia o sin pandemia. O sea, este escenario no es motivo para... Digo, hay que estudiar cada caso en específico, cada caso en concreto. Efectivamente, esta situación pandémica por supuesto que trastoca la vida de todos en el mundo. Pero hay que estudiar cada caso específico y la naturaleza del contrato que se ha celebrado para efectivamente poder determinar si el caso fortuito o fuerza mayor en este caso derivado de la pandemia pues aplica para eximir del cumplimiento de las obligaciones a las partes, ¿no? En este caso, lo retomo nuevamente el arrendamiento porque es algo, vuelvo al punto, muy común. Bastante común. Y si a usted, querido televidente, querida audiencia, le quieren dar la vuelta de que no te voy a pagar porque la pandemia no se deje, definitivamente es algo totalmente inaceptable porque en la naturaleza del contrato no lo permite, vaya. Ok. Excelente, licenciada. Pues prácticamente estamos terminando con nuestro programa de hoy. Hemos aprendido la diferencia entre convenios y contratos. ¿Qué es un contrato en general? Los elementos de validez y de existencia de un contrato. ¿Cuál es la estructura? Encontramos también un caso de aplicación de contenido legal en la Biblia. Así es. Y hemos enfatizado en algunas cláusulas que nos ayudan en determinado sentido a blindar nuestro contrato de manera que lo que pretendemos ejercer a través de la manifestación de nuestra voluntad pues se cumpla a cabalidad. ¿No? Correcto. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición. Me están llegando comentarios acá de que está interesante, de que muy claro, muy bien explicado. Ah, qué bien, qué bien. Pues quiero invitarlos a que esta transmisión como queda ahí grabada pues a que la puedan compartir. Ayúdenos a difundir la cultura de legalidad y si tienen un comentario o alguna pregunta al respecto se las podemos responder ahí a través del chat o de los comentarios de esta publicación. De paso, quiero invitarte a que si te interesa el asunto legal y quieres prepararte para ejercer como profesional del derecho, te invito a que consideres la oferta académica de la Universidad de Montemorelos porque acabamos de tener nuestra primera generación de graduandos y pues tenemos una oferta académica que pretende formarte profesional y éticamente para que ejerces el derecho, para que ayudes al prójimo y para que fomentes la cultura de legalidad a través del servicio en esta profesión. Les invitamos a que nos sintonicen, pueden checar nuestro material anterior, tenemos material sobre mediación, amparo, derecho penal, derecho laboral y cada semana estamos transmitiendo contenido nuevo, así que pues date un vistazo por ahí por nuestras transmisiones anteriores y de nuevo licenciada, espero que no sea la única vez que nos visita porque tenemos temas para hablar y pues ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, un placer, un placer mi querido Uriel, a sus órdenes. Les agradezco a ustedes también por sintonizarnos y pues nos vemos el próximo jueves a las 5 aquí en T&T Legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!